Música El baterista de botellita de Jerez, Francisco Barrios, mejor conocido como el Mastuerzo, también difundió un breve tweet en el que se inició a las exigencias, fuera porros de todas las escuelas. Más noticias en MSN, ¿Ya conoces la app de Microsoft News? Descárgala en tu Android o iOS haz clic para ver el video completo y volver a reproducir video 00116 configuración desactivado HDHQS de lo Microsoft News. Sigue tus intereses en donde sea Microsoft News, sigue tus intereses en donde sea fotos, ver más videos, compartir, compartir, tuitear, compartir correo. Música